La pareja que aparece en pantalla deberá sacar un bloque y colocarlo arriba de la torre. La pieza que toquen es la que tienen que sacar. Sin tocar, si señalas y tocas, esa tienen que sacar. Ya va la primera pieza. Recuerden colocarla en sentido perpendicular. Cuidado Alicia, no puedes detener la torre. Cuidado, cuidado. No, es que está duro. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, aguántala, 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 no. Aguántala, aguántala, aguántala. Pueden tocar la roja, eh. No pueden tocar ninguna otra pieza. Pero tú ya pueden tocarse en el mismo cubo. ¡No! ¡Se va a caer! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Está bien larga. No acaba. Espérame, espérame. Ahí va. Yo sabía que aquí había una tricueta. ¡¿Qué están haciendo?! Ahí está, ahí está ya, Alicia. ¡Ya cayó! ¡Vámonos, arriba! Ok, sentido perpendicular. Por favor, vay. ¿Cómo vas a parejar estar? Perpendicular, o sea, sí. No puedes tocar ninguna otra pieza. ¡No, no! Dale. Pueden usar la escalera. Cuidado, no voy a ser puta. ¿Cómo? ¿Así, no? Sí. No se vayan a caer arriba de la torre, eh. No, no se vayan a caer arriba de la torre. ¡No! ¡Ya, Cami! Dale. En medio, ¿no? Sí. En medio, Alicia. Para que haga... Para que haga la volancia. Ah, no, pasa la... Pasa hacia enfrente, Juan. Ahí. Pasa hacia enfrente. Ahí, ya déjalo. Ahí, ahí. Ahí. Ya. Ahí, ahí. ¡Bien, Juan Manuel! La que sigue. ¡Yo quiero ver! Juan, chicos, ¿qué está? No, 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 no. La roja. ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Ya, ya, ya! ¡Que no, que no! Pablo, no puedes tocar ninguna otra pieza que no sea la que vas a sacar. Esta te la vamos a perdonar, pero es la única que le vamos a perdonar a los habitantes de la casa. Alicia y Pablo, salgan del perímetro, por favor. Alicia y Pablo, salgan del perímetro, por favor. Había una triquiñuela. Es una pieza por pareja. Ya la pusieron. Salgan del perímetro, por favor. ¡Una por pareja! Alicia y Pablo, salgan del perímetro, por favor. Exactamente. Es una pieza por pareja. Una pieza por pareja. ¡Una pieza por pareja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Atención, habitantes. La siguiente pareja deberá sacar un bloque y ponerlo arriba de la torre. Kelvin y Gisela. No hay prisa, no hay prisa. Pieza tocada, pieza que sacan. Pablo, no puedes estar en el perímetro, cuidado. Así, yo diría, así, pero abajo. Así, pero abajo. Como ustedes, pero más abajo para aquí. El resto de los habitantes puede sugerir. Entre todos pueden pensar. ¡No, no, no! ¡Adiós, mira! ¡Otraga, es el público! ¡Esa! ¿Qué es la que Gigi dice? No toques para señalar. No toquen para señalar. ¿La que dice Gigi? Sí, 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 sí. Yo digo que es la de abajo. Miren, ya, ya es la segunda. Vamos a ver. Está muy abajo, está muy pesado. Siempre son las... Recuerden que los tres niveles superiores no se pueden tocar. ¡Ya, es el público! ¿Y si hacen esta? ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Esa, a partir de ahí, para acá! ¡Esa, a partir de ahí! ¿Listos? ¡Vas! ¡Ahora toco! ¡Ajá, dale para el otro lado para que se muevan estos para acá! ¡Ahí está! ¡Ahora tú, Gigi! ¡Ok! ¡Eso! ¡Bravo, muy bien! ¡Bien hecho! ¡Muy buena elección! ¡Obvio, jefa! ¡Esa, anda, 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 para! ¡Ahora a colocarla con mucho cuidado sin caerse sobre la torre! ¡Ok, el ingeniero Kelvin! que se puede caer la torre en toda la prueba excelente, excelente y ahí están los famosos en su prueba semanal, la torre empezaron un poquito accidentado pero ya le agarraron la onda aunque creo que si la primera es la más comprometida hasta que ya llega sacando todas las del medio las de los lados se ponen todavía peor ahora cuando les toquen las de hasta abajo esto lo vamos a ver más adelante, oigan pues desde el primer día que 16 famosos entraron a esa casa nadie más volvió a cruzar esa puerta pero esta noche, en instantes alguien va a entrar por primera vez